Hola de nuevo amigos del canal, el pasado 11 de noviembre se estrenó Black Panther, Wakanda Forever y es una película que en la guarida no nos acabó de gustar, así que hoy buscaremos la manera de solucionar todo aquello que no nos gustó sin cambiar la esencia de la película con Isabel Patiés en la guarida del titán. Como siempre hacemos en estos vídeos hablaremos de la trama de Black Panther, Wakanda Forever y de cosas que ocurren en la película, así que habrá spoilers, acholón. Black Panther, Wakanda Forever es la trigésima película del universo cinematográfico de Marvel, una película dirigida por Ryan Gugler en la que llevaba trabajando desde el estreno de su precuela en 2018, cuando el 28 de agosto de 2020 falleció Chadwick Boseman, todos los planes de devolverlo a la franquicia se truncaron y Ryan Gugler tuvo que reiniciar el libreto, teniendo como mayor preocupación elegir quién sería a partir de aquel momento el protector de Wakanda. En la guarida entramos al cine sabiendo de su duración y de que el villano de la película sería el amor, interpretado por Tenoch Huerta y con enormes sospechas gracias a una hot toy de que Letitia Bright ocuparía el lugar de Chala como Black Panther. Y después de ver la película vimos que las cosas no habían acabado de funcionar del todo. Una vez vista la película, estos son los puntos que tenemos que respetar en este nuevo corte. Homenaje a Chadwick Boseman, no se hubiera entendido si no apareciera. Chala ya no está, y eso debe ser importante en la historia. Presentación del villano, dándole un buen trasfondo a Namor y a Talocan coherente con el UCM. Presentación de Reri Williams, Ironheart otorgándole personalidad y mostrándonos sus capacidades. Final de Angela Bassett como Ramonda, un personaje importante que ya no aparecerá en más películas. Nuevo Black Panther, debe ser presentado un nuevo héroe o en este caso una heroína, haciendo que nos sintamos contentos con el cambio y con ganas de verla en más aventuras. Chala tiene un hijo, con Nakia que tendrá continuidad. Y coherencia con el UCM, suponemos que la trama de Madame Hidra y Everett Ross tienen que ver con esto y que por eso no se puede eliminar de un plumazo. Los puntos a solucionar son evidentemente primero los 161 minutos que dura la película. Nos parecen demasiados para contar lo que nos han querido contar. La historia se hace larga y aburrida en algunos momentos, algo que no nos podemos permitir. Y también querríamos solucionar el viaje de Shuri como nuevo Black Panther. Se nos antoja atropellado y en el clímax del cambio, Shuri es a quien menos nos apetecía como Black Panther, ya que se convierte en un personaje antipático. El primer acto es el lugar donde nos presentan a los personajes y donde detona el conflicto que llevará el peso de la película. A la mayoría de ellos ya los conocemos, pero sus nuevas situaciones no. Entendemos que la película debe empezar con el homenaje a Chadwick Boseman y la escena precréditos nos gustó, porque aporta información sobre la personalidad de Shuri, alguien que se esconde en su trabajo y que tiene más confianza en la intangibilidad de la ciencia que en la fuerza de las supersticiones y el folclore. Ese es un buen punto de partida del personaje que explotar durante la película. Hasta aquí ningún problema, pero luego llega el funeral. Aquí dos cosas, no hubiese estado mal que nos explicaran con una pequeña línea de guión que en la cultura wakandiana la muerte es un festejo y que el pueblo celebra la llegada de Chala con sus ancestros, ya que queda un poco raro ver lo triste que está la familia del rey y lo bien que se lo está pasando el pueblo. Y hablando de lo bien que se lo pasa el pueblo, aquí hay otra cosa que eliminaría. Este tipo. Sí, este. ¿Quién coño es este? Si es que encima mira a cámara, este tipo arruina toda la escena del funeral. Y sinceramente hubiese acabado con la escena aquí, cuando empieza la cámara lenta y se ve el retrato del rey Chala en el muro. ¿Por qué luego todo lo de la nave llevándose el féretro sin saber a dónde queda raro? ¿A dónde va? ¿Qué se hace con él? ¿Y si se trata de una ceremonia ancestral, por qué interviene tanta tecnología? Después tenemos la presentación del conflicto. En este caso, el MacGuffin de la película es el Viberanium y la escena en las Naciones Unidas intercalada con el ataque francés a una instalación wakandiana es muy potente y aporta mucho a Ramonda, el personaje de Angela Bassett. La búsqueda de Viberanium continuará en el océano, donde nos mostrarán los villanos de la película. Una transición impecable que culmina con la presentación de un fiero e implacable enamor. Durante este primer acto podemos ver lo sola que se siente Shuri y lo separada que está de su madre, cada una a un lado de la balanza wakandiana, que se mantiene en equilibrio entre las tradiciones más antiguas y la tecnología más novedosa. Es en este rifirrafe generacional donde Shuri y Ramonda conocen a Namor y entra un nuevo personaje en juego, la ingeniera que ha creado una máquina para encontrar el Viberanium. Hasta el momento, la presentación de personajes y conflictos es impecable y es por eso que el primer acto es el que más brilla. La presentación de Riri Williams ya no nos gustó tanto. La escena en la universidad parece más una comedia de situación que la película que estábamos viendo hasta el momento y Riri no se preocupa en ningún momento en avisar a nadie de su viaje a Wakanda, ni amigos ni familia, cosa que sí querrá hacer más adelante. Al final Riri Williams se acaba convirtiendo en un personaje muy plano y muy poco atractivo, esperemos que lo solucionen en su serie. La escena de acción protagonizada por Okoye, Riri y Shuri es de lo mejor de la película y la coreografía de la pelea entre Okoye y Atuma está realmente bien. Otra gran presentación del pueblo de Talocan que creemos es un acierto haber convertido en una civilización precolombina porque da mucha fuerza a la historia del choque de civilizaciones talocana y wakandiana. La cosa se complica a partir de aquí y es que una vez raptada a Shuri, acaba el primer acto. El primer acto ha durado nada más y nada menos que 53 minutos. Normalmente un segundo acto dura el doble que el anterior, pero claro, es que el primero nunca suele durar tanto. Este segundo acto empezará con la decisión por parte de Ramonda de degradar y humillar públicamente a Okoye y de ir a buscar ella misma a su propia hija con la ayuda externa de Nakia, quien vive alejada de Wakanda en Haití. Vemos a una Ramonda totalmente fuera de sí y abre un melón muy incómodo con Okoye que se debería haber resuelto más adelante porque estas relaciones dramáticas entre personajes pueden ser aprovechadas para crear una respuesta emocional muy grande entre los espectadores. En este segundo acto va a haber cambios drásticos, sobre todo en la parte de Talocan. Debería quedar meridianamente claro por qué Namor, quien hemos visto hasta ahora como un ser terriblemente resolutivo, no madarrirí desde el primer momento. También reduciría drásticamente la explicación del pasado de Namor y eliminaría la explicación de su nombre. No, lo del niño sin amor no funciona. De igual manera reduciría el tiempo del paseo por Talocan y hubiera mostrado una ciudad mucho más imponente cuando Namor nos muestra que ha llevado el sol a las profundidades. Entre Shuri y Namor hubiese incluido una conversación sobre el lapso, de cómo la mitad de los Talocanos desaparecieron para luego volver cinco años más tarde y que Shuri le dijera que Wakanda tuvo un papel muy importante en eso. Y aquí empiezan los cambios realmente importantes respecto al guión original de la película. Shuri consigue escapar gracias a Nakia y empieza a pensar cómo combatir a un enemigo tan poderoso. Así que con la ayuda del barzalete que Namor le ha regalado regresa a sus investigaciones, soluciona la ecuación y consigue imprimir la flor azul artificial. O sea que lo que hacemos es mover un evento del tercer acto al segundo. Esto hace estallar el conflicto entre Ramonda y Shuri. La reina de Wakanda cree que el reino necesita un nuevo protector y que debe ser su hija quien cumpla ese destino. Shuri, sin embargo, quiere usar el poder de la planta para crear nueva tecnología, lo que provoca que madre e hija se distancien totalmente después de una discusión muy tensa sobre lo que cada una de ellas defiende para Wakanda. Ramonda se va, no sin antes llevarse una flor azul artificial que Shuri ha imprimido. No te permitiré que uses el corazón de Wakanda para convertirlo en otro de tus cachivaches, le dice su madre. Utilizamos la relación madre-hija y tradición-modernidad en favor del guión. Comienza el ataque de los Talocanos a Wakanda y vemos como no hay defensa posible. Namor y su ejército no tienen rival, como vemos en la película, hasta que de repente aparece Black Panther en escena. Las cosas parecen cambiar. La llegada de Black Panther da fuerzas al ejército wakandiano y la batalla se vuelve mucho más tensa. Namor y Black Panther luchan ferozmente, pero el mutante es más poderoso y finalmente derrota a su rival. Momento en el cual se revela que es Ramonda quien porta el manto de Black Panther. Namor se sorprende, pero rápidamente se torna orgulloso, gritando sus demandas y se va. Okoye llega hasta donde se encuentra Ramonda, quien antes de morir le pide perdón y la llama hermana en africano. Todo muy emotivo. Shuri aparece, pero Okoye certifica la muerte de su madre con la mirada. No ha podido despedirse. Con esto hemos cerrado el arco entre Ramonda y Okoye y hemos puesto a Wakanda y a Shuri en un momento de máxima tensión. Ni siquiera Black Panther ha podido protegerlos. Y ahí finaliza el segundo acto. El tercer acto empieza con el funeral de Ramonda. Esa escena es en el lugar donde yacen los otros reyes de Wakanda y vemos el féretro o la tumba de Chala para vincularlo con el inicio de la película. Y sobre todo, para saber dónde diantres van los sarcófagos reales. Baku y Shuri hablan sobre qué es ser Black Panther, llegando incluso a ofrecerle a Embaku ser el nuevo protector de Wakanda. Pero este le responde que ser Black Panther no le permitiría cuidar a su pueblo y le dice que Chala tuvo que renunciar a demasiado para ser Black Panther. Algo que en ese momento no entendemos, pero usamos como recurso de anticipación. Shuri le pregunta a qué se refiere y él le contesta que si no hubiese estado tan ocupada con sus investigaciones y sus cachivaches, su propio hermano se lo hubiera contado. Shuri ve como siempre ha antepuesto su trabajo a todo lo demás. Incluso cuando su hermano murió y seguramente solo necesitaba sentir su cálida mano en el hombro, no estuvo ahí, alejando a todos y a todo. Y entiende que ya es momento de dar un paso adelante, así que pide ayuda a Nakia, Okoye y Riri e idean un plan. Lo principal, detener y eliminar a Namor. Evacúan la capital de Wakanda. Riri crea una armadura y con la ayuda de Nakia, Shuri toma una nueva flor azul artificial. En ese momento aparece Killmonger haciéndole entender a la hermana de Chala que ella no es él y haciéndonos entender a nosotros que cada Black Panther es diferente. ¿Qué Black Panther serás? Le pregunta al villano de la primera Black Panther. Lo siguiente que vemos es el consejo y a Shuri saltando para presentarse como nuevo protector de Wakanda. Baku, orgulloso de ella, celebra el regreso de un nuevo Black Panther. Empieza entonces el clímax final. El plan de Shuri toma forma y la primera fase es decirle a Everett Ross que entregarán a Riri tal día en tal lugar. Información que es interceptada por talocanos espía que hay en el río. El lugar está cerca de un río caudal que usan los talocanos llegado el día para desplazarse hasta ahí. También aparece Everett Ross y un buen número de militares acompañados de la Condesa de Fontaine, pero estos no pueden ver nada porque están al otro lado de la frontera virtual que hace que Wakanda no sea visible desde el exterior. Así, la batalla final no se desarrolla a mar abierto sobre un barco que no hemos visto hasta entonces, sino que se desarrolla en la frontera con Wakanda. Con la lección aprendida, en cuanto los talocanos penetran el río, los wakandianos encienden las armas sónicas, lo que obliga al ejército de Namor a salir a la superficie, momento en que el ejército liderado por Okoye, acompañada por Nakia, carga contra el enemigo. Namor enloquece y entra en acción, momento en el cual Shuri con el manto de Black Panther aparece y con la ayuda de Riri y su nueva armadura introducen en el Quinjet para secarlo, alejándose del río y penetrando en el desierto. La batalla en la superficie está muy igualada. Okoye y Nakia luchan juntas contra Atuma y Riri se une para luchar contra Namora. Shuri y Namor chocan y el Quinjet se rompe en pedazos y empiezan a pelear sobre la arena. Toda esa parte se desarrolla como en la película, pero sin intercalar tantas escenas del combate general, evidentemente sin mostrar que el ejército de Wakanda ha perdido. En esta batalla plantan cara y no se sabe quién podría ganar. Tampoco veríamos la escena de Ramonda. Shuri toma la decisión de perdonar a Namor porque ya lo tenía planeado. Desde donde están se puede ver el ejército de Everett Ross, aunque ellos no vean nada de la batalla, siguiendo la espera de que les entreguen a Riri. Shuri le dice a Namor que podrían quitar la barrera y entonces los talocanos se mostrarían al mundo, apelando a su miedo de ser descubierto por el resto de la sociedad. Él le dice que entonces también se descubriría donde está Wakanda. Shuri le recuerda que gracias a Wakanda la mitad del universo volvió del chasquido de Thanos, gracias a Wakanda la mitad de Talocan regresó también. Y que Wakanda puede mantenerse aislada porque quiere, pero que Black Panther tiene buenos y poderosos amigos. Ahí podría sonar incluso una pequeña fanfarria de los Vengadores. Shuri acabaría la escena diciéndole a Namor, hoy regresarás a Talocan, siendo amigo de Wakanda o enemigo del mundo. Tú eliges. Namor decide seguir en el anonimato y se rinde ante Wakanda. La batalla ha terminado y Shuri, Mbaku, Nakia y Okoye acompañan a Riri hasta donde está Everett Ross y compañía. Se despiden. Riri podría encontrarse, por ejemplo, en ese momento con su madre, que también formaría parte de la comitiva americana. Y eso le daría más dimensión, una dimensión más humana. Nakia le dice a Shuri que cuando todo se calme vaya a verla a su casa en Haití y Mbaku le comenta a Shuri que va a tener mucho trabajo a partir de ahora como Black Panther. Ella le responde que no tanto como él, como rey de Wakanda. En ese momento él queda en shock, pero rápidamente asiente. Eso explicaría mucho mejor la escena de la cascada y reduciría el tiempo de metraje en los diferentes finales que aparecen en la película original. Vemos la escena entre Namor y Namora. Finalmente Shuri va a Haití y hace el ritual, pero quitaría las escenas de Chat with Boseman, ya que hemos tenido mucho chala al principio y creo que es un recurso fácil y ordinario. En vez de eso, en el plano corto de Shuri vemos como se posa la mano de Ramonda sobre el hombro de su hija y escuchamos que le dice, yo también le echo de menos. La escena sigue siendo emotiva y con mucha carga dramática, pero a mi modo de ver más elegante. Además permite cerrar el círculo entre Shuri y Ramonda. Shuri se gira arrepentidamente, pero su madre no está. En vez de eso, la cámara enfoca a lo lejos para presentarnos a Nakia y su hijo. Quiero presentarte a alguien, dice Nakia. Y vemos un primer plano de Chala, hijo de Chala. La película acaba ahí, con todos los tambores, la música. Y en la escena poscréditos los vemos ya sentados, donde continuaría la escena que vemos en la película. Es entonces cuando entendemos la conversación entre Mbaku y Shuri en el funeral de Ramonda cerrando otro círculo. Pues nada, ya estaría. La verdad es que me hubiera flipado ver a Ramonda, ver a Angela Bassett llevando el traje de Black Panther repartiendo pana, porque además tendría mucha coherencia respecto a lo que estamos viendo en toda la película, que poco a poco ese personaje va creyendo más fuerza, más fuerza, hasta que hace ese enorme sacrificio por el pueblo de Wakanda. Todo ese trabajo también que hemos visto de Shuri y luego el hecho de que Namor se pusiera realmente contra las cuerdas, no fuera una elección moral, porque ya hemos visto que es bastante traicionero este villano. Y sin embargo, ponerlo realmente entre las cuerdas, decirle que realmente o hace lo que quiere Shuri o va a haber unas consecuencias muy negativas para el pueblo de Talocan, era un poquito el cambio que realmente quería hacer. Espero que os haya gustado este Mr. Fixie de Black Panther Wakanda Forever. Si queréis ver el análisis que hicimos con Dani en el canal de la película, pues lo tenéis aquí mismo, aquí os dejamos el enlace y si tenéis alguna petición de hacer otro Mr. Fixie para arreglar una película que creáis que el guión flojea un poquito, me lo dejáis en comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy con Nissan Machés en la guarida del Titán. ¡Suscríbete al canal!